Shalom, shalom javerim, shalom queridos amigos. Quiero conversar un rato con ustedes y entonces vine al lado sur. Aquí se ve el barco pirata que sigue hacia arriba. Aquí estamos en la montaña. Más allá, para el otro lado, hacia el oeste, tenemos el mar. Y al sur, un sendero distinto del que conocemos hacia el lado norte y muy bueno para conversar. Estoy trabajando en dos libros al mismo tiempo, dos libros que me parecen, que me empujan, que quieren estar ya prontos y disponibles. De uno les hablé hace unos días, la biografía de Antoine Rocantin III, la biografía filosófica, y el otro lo vengo anunciando hace tiempo y es un libro basado en las 22 virkot ayahar, las primeras 22 brajot bendiciones que en el orden del sidur, del libro de plegarias hebreo, nosotros decimos al iniciar el día por la mañana. Y lo estoy trabajando en una narrativa, ya les voy a presentar alguna parte de eso. Estoy tratando de, por una vez, en vez de tantos libros de interpretación que hay, teórica, sobre las bendiciones y las plegarias, y que convierten todo cada vez en más abstracto, estoy intentando estudiar las plegarias, o estudiar en este caso las bendiciones, desde la experiencia subjetiva de quien sabe lo que está haciendo al pronunciarlas. Cuando llegamos a la bendición 21 de las 22, sucede algo impresionante. Hemos, cuando llegamos ahí, hemos estado trabajando en tallar de quien soy en bruto al momento de despertarme, tallar esas buenas cualidades, esas habilidades especiales, esa inteligencia y ese entendimiento que me van a permitir ser la mejor versión de mí, hoy sobre la Tierra. Y cuando llego a la braja número 21, es como que, ¡fla!, se abre un telón pesadísimo y de repente, ¡guau! ¡Todo esto era la realidad! Y es toda una sensación de maravilla. Pero no es solo de maravilla, porque en ese momento me doy cuenta que, con todo lo que llevo conmigo, al estilo de Neo en Matrix, que se llena de armas adentro de la ropa, antes de salir siquiera, con todo eso, de repente me encuentro en un escenario que no conozco, representando un libreto que tampoco conozco. Y no me puedo bajar de la escena, porque he llegado a estar despierto y se ha descorrido el telón. Y a partir de ahí, es que tengo que aprender a interactuar con mi mundo y buscar qué es lo mejor para todos. Escuché citado un nombre de Rav Steinsatz, de bendita memoria, gran tzadik, de bendita memoria, que los franceses, en su revolución, reclamaron libertad, igualdad, fraternidad, que, como conceptos, suenan buenísimos en principio. Pero fíjate tú, dice Rav Steinsatz, la verdad es que la idea de la libertad, como doctrina, por sí sola, dice, la probaron los sistemas capitalistas del libre mercado en lo que llaman el mundo libre. La idea no parece haber funcionado muy bien para construir sociedad feliz, sociedad de shalom. La idea de igualdad la probaron los del otro lado. comunistas y socialistas intentaron que todos fueran iguales y convirtieron a casi todos en iguales allá abajo, bajo las botas de unos pocos desiguales. Lo único que nadie parece haber probado es la fraternidad. Y yo imagino por qué nadie parece haberla probado. Porque no parece ser algo a lo que puedas arribar desde lo político. A la idea de fraternidad hay que llegar desde la conciencia. ¿Cómo hago yo para sentir? Sentir genuinamente que tú eres mi hermano y él también y él también y entonces tengo que convencerlos a ustedes que ustedes son hermanos entre ustedes y todo más o menos así. ¿Cómo se arriba a la fraternidad? Se arriba al modo en que Abraham, el personaje de mi libro La plegaria del camino hacia adentro o que Alfredo, el personaje que en este libro de las Brajot va a relatar su propia experiencia subjetiva de la bendición al modo en que ellos van tallando de sí mismos, van recortando de sus apariencias, de sus apariencias en el espejo, de sus apariencias frente a sí mismos, cosas que no es necesario que estén ahí, cosas que pertenecen a narrativas en las que no nos sentimos seguros y cuando ellos se van haciendo más delgados en su narrativa cada vez, entonces aparecen los puntos de conexión porque cuando tú te bajas de las narrativas en que solemos sostenernos, entonces te pasa que ya no tienes necesidad de tener razón te pasa que no necesitas que lo tuyo sea más destacado o brillante o llame mucho más la atención que lo del otro, todo eso se tranquiliza porque ya nadie es omnipotente, ya nadie es autárquico, sino que a medida que sigues y sigues adelgazando tu idea de ti mismo, que es otro modo de hablar de adquirir humildad, entonces ocurre que igual que sucede con los átomos cuando los estudiamos químicamente, cuando los átomos se reúnen para constituir moléculas, entonces hay valencias químicas de cada quien y cuanto más pelo yo las cáscaras que me visten, de algún modo descubro que tengo más valencias libres más puntos que puedo entrelazar con otros puntos que son de otros o están en otros lados y todo eso es muy hermoso pero no se puede hacer por vías políticas se puede intentar hacer como lo planteé en la novela tú que ocultas y revelas que también te aconsejo leerla voy a dejar los links abajo de este video de los libros que cito ahí no es un movimiento político es un movimiento de teyubá que es lo que precisamos al estilo de el templo de pasos lo que hace que lo que hace que las valencias químicas libres de quienes aprenden a ser humildes se encuentran y se enlacen y se enlacen en lazos que son de fraternidad de unidad ojalá porque caramba los franceses que siguen metiéndose en todo pero tenían tres puntos ok al modo en que ellos los plantearon los dos primeros no sirven claro que precisamos libertad 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 lo es todo para llegar al shalom pero no una libertad desasida de todo lo que tiene que servirle de base y cimiento igualdad definitivamente no somos iguales imponer igualdad es una idea terrible por fin fraternidad la fraternidad tiene otra ventaja queda lejos de las manos de los políticos nadie puede ejercer poder en nombre de la fraternidad solo podemos entrelazar nuestros intereses entrelazar nuestras ganas entrelazar la capacidad de compasión y de empatía de todos y cada quien y entonces empezar a actuar fraternamente el pueblo de Israel el pueblo de Israel tendríamos que ser un ejemplo increíble de eso y la verdad es que en una porción importante del pueblo estamos empezando a hacerlo y eso es eso es el primer legado bueno hasta lo increíble que ya nos está dejando este tiempo tan horrible que estamos viviendo en su última etapa hace casi ocho meses en sus etapas previas los pocos años anteriores ahora hay un despertar como ese hay un gente diciendo me importa me importa de ti aunque no te conozco me importa de ti aunque no sé tu nombre ni a qué te dedicas ni qué haces pero pero sé que tú también la estás pasando mal y para empezar a mí me importa eso es actitud de fraternidad y por eso desde la sintonía de fraternidad es que podemos abstraer contenidos hasta llegar hasta llegar al elixir mismo a la esencia de lo que de verdad tenemos que aprender y no importa de dónde lo tomamos cuando lo llevamos al estado de esencia podemos compartirlo entre todos eso es lo que aspiro que ocurra con los dos libros que estoy preparando en simultáneo y por eso estoy bastante ausente porque cuando estoy preparando cuando estoy escribiendo un libro ni hablar dos en general después de meses de preparación mental para ello y entonces sencillamente estoy sentado siete ocho diez horas por día entre otros libros entre apuntes y escribiendo por si quieres compartir conmigo el mérito que pueda llegar a tener alguno de estos libros te dejo también aquí abajo el link de las consagraciones tú puedes aportar una consagración al libro poner cuál es tu plegaria qué es lo que pides yo voy a elevar mi plegaria con la tuya y ni bien el libro esté pronto va a constar tu consagración en sus primeras páginas también me hace muy feliz volver a pasear con ustedes aquí cerquita lento en esto que fijaos Allem tiene Allem tiene tanta compasión de nosotros que aunque está todo allá afuera en general se ve todo tan horrible lo que está pasando por todas partes y sin embargo fíjate la primavera no huelga seguramente no lo vas a oír por tantos otros ruidos mezclados pero hay un coro fantástico de pájaros todo por aquí pasando la bárbaro con nosotros la primavera el tiempo del renacer de florecer para dar fruto de nuevo no huelga y no ceja nosotros tampoco seguimos adelante Javrim Shalom Shalom